Humberto de la calle sobre el cese al fuego. El cese con el ELN es una buena noticia. Toda disminución de la confrontación debe ser recibida con esperanza. Felicito a la mesa de negociación por este importante paso. No haré parte de quienes quieran convertirla en una mala noticia, pero presento estas reflexiones de buena fe. La declaración conjunta habla de la suspensión de operaciones ofensivas entre las partes, esto es el gobierno y el ELN. Precisa además que se mantienen las acciones defensivas. Es pues un cese militar que deja por fuera las hostilidades contra la población civil. Esto permitió que Pablo Beltrán anunciara que seguirían los secuestros cuando fuesen necesarios. Las economías ilícitas corresponden a una negociación compleja. Esta es la razón para que el cese no fuera integral. Pero aún admitiendo, esta difícil situación es francamente inaceptable la afirmación del jefe del ELN. No solo afecta al apoyo ciudadano a la negociación, sino que constituye un llamado impúdico a la violación de los derechos humanos y del derecho humanitario. El secuestro no es aceptable bajo ninguna circunstancia, pero en la práctica es algo más grave que una cuestión moral. Si se presenta un secuestro perpetrado por el ELN, ¿cómo actúa la fuerza pública? ¿Es el rescate una opción ofensiva? Urge una clara definición en los protocolos para que en vez de favorecer a la población, su protección quede en el vacío. También hay interrogantes para las zonas donde hay confrontación entre el ELN y otros grupos ilegales, como los casos de mordisco y el clan del golpe. ¿Cómo debe actuar el estado si se presentan combates? ¿Se limitará al proceder contra los otros grupos? El resultado serían acciones que terminarían defendiendo el ELN, situación compleja para la cual esperamos que se formulen instrucciones precisas. Muy importante que el mecanismo de verificación esté integrado por las partes, la ONU, la Iglesia Católica y el Monitorio Social. Enorme desafío en un país lleno de violencias cruzadas, pero este esfuerzo clave para un buen resultado debe ser apoyado por todos. Anticipar el cese tiene sus riesgos, como lo he dicho varias veces. No obstante, reconozco que se trata de un cese temporal. Esto permite un espacio para continuar las negociaciones y perfeccionar el funcionamiento del cese mismo. Es necesario darle un espacio a la esperanza. Crucemos los dedos.